El primer día de hoy en día Ay santo, Dios mía, que se escale Ay, 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 ay Eh, tu no hay piteada Y la primera palabra es cumpleaños Cinco, cuatro, tres, dos Que lo cumpla feliz Santo ni santo. Que lo cumpla, feliz. Amado mío, ¿qué tú crees? Flaca, cinco, cuatro. Siempre estoy fundido con mi flaca. Santo, cinco. Ay, santa, Dios mío, que te escale. Con él, cinco, cuatro. Tú con él. Volumen. Volumen. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Besos. Cinco, cuatro. Helicóptero. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, ni idea. Niña, ¿quien afro me baño? Lejos de ti. Cinco, cuatro, tres, dos, dos. No, 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 no. No me voy a morir. No, 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 no. Directo. Cinco. Guajame directamente. No, comienza ahí. Ah, sí, sí, sí. Perdedor. Cinco. Prefiero ser el perdedor. ¡Ey! ¿Qué te voy a hacer a ti? Oye, esa música se pegó conmigo, ¿qué pasa? Pena. Cinco. ¿Qué? Pena. Tres, dos. Ya. Vale la pena. No, pero, coño. Espiral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, diez. Eso está frío, loco. Estás duro, estás duro. Ojitos. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. Vale, vale, vale. Esa es mi, güey. Esa es mi, güey. Amor. Cinco. El amor es una magia. ¡Bien! Papi. Cinco. Papi. Ay, qué rico papi. Dicen, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. La cartera. Cinco. Cuatro. Tres. Baby, ¿sabes qué? No, lo mentí. ¡Sí! ¡No! No, eso, no, eso. Ando siempre... ¿Y por qué me voy a hacer, entonces? No, no, no. Veo. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Veo, 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 veo. Dios mío, me volvió a bañar. Guitarra. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Tres. Guitarra de amor. Guitarra de amor. Pero ya descansa. Amigo. Cinco. Amigo. Tres. Tres. Amigos, ni idea. Amigos, quiero tener un millón de amigos. Amigos, ya está. Voy a acordar de eso. Fotografía. Cinco, cuatro, tres. Mándame ubicación y fotos para que… ¡Despérate, déjate! Comenta. Cinco. En el bloque se comenta, se comenta. ¡Ay, ay, ay! Ok. Segundo. Cinco. Él fue el primero y yo el segundo. ¡Ey, antiguo mío! Creo que… ¡Libre! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Moja. No se está mojando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bien, está bien. Cartas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cuatro. Porque tus cartas ya… Ya… Cinco. Es el que dice esa persona!!! La calle. Cinco. Cuatro. La calle de nosotros, el illuminati. Muy bien. Gemelo. Cinco. Cuatro. Y no me va a caer esto, yo le diría que soy gemela. ¿Eso es gemelo? ¡Gemelo! ¡Es gemelo! Tres de tres, triple doble. ¡Bandidaje! ¡Bandidaje! Es con el suerte, pero yo tengo el traje. ¡Bandidaje! Mi libertad. ¡Devuélveme mi libertad! ¡Mi libertad! ¿Qué es lo que? ¡Quiero ser libre! Vida. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Caltas. Cinco, cuatro, tres, dos. Ya, cartas de amor. Soberbio. Eso está más difícil, ponme una fácil. Soberbio rendido. No, 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 no acabo de... Ok. Pero ya. Volveré. Cinco, cuatro, tres, dos. Me quedé frisado. ¡Ah! ¡Volver! ¡Pollo! ¡Pollo! Cinco, cuatro. ¡El qué, el qué! ¡Cielo pollo! ¡El qué, el qué! ¡El qué, el qué! ¡Pollo! Quédate. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Tira! ¡Más muy bien! ¡Más muy bien! ¡Más muy bien! ¡Tira, mi! Todo fue lo que haces, está claro. Tigre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Dale! ¡Vaya! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! Pobre. Cinco, cuatro, tres, dos, dos. ¡Pobre rico la de... ¡Sí, la de qué! ¡Dale! ¡Me gustan los pobres! No me gusta lo puedo ver. Canción. ¿Canción? Sí, cancion. Tu cancionita de amor. Camul de febrero de baile. ¿De quién te ha cambiado mi niño? Porque no dice canción, pero cancionita de amor. Cancionita de amor yo diría que yo no me la sé, pero es cancionita de amor. Beso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No puedo olvidar tus besos mojados. El amor vende tu amor. Un jerarca. Un jerarca. Pez. Cinco. Como un pez. En tu nariz, en tu pecera. Prendela, prendela. Bebé. Cinco, cuatro. Bebé, bebé. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Bebé. Bebé. Ok. Ella quiere beber. Ella quiere bailar. Ah, es vivir. Yo voy a tener bebé de cariño. De bebé. Tres, tres. Vida. Cinco, cuatro, tres. Vida mía. Tus besos son frios como la... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pasión. Cinco, cuatro, tres, dos. Diablo, loco. Uno. Yo me voy en una nota de pasión. ¿Quién es ese? ¿Cómo es quién es ese? Moja, lo demuevo. Se quedó siendo duro. Pobre diablo. Cinco. Diablo. No. Pobre diablo. Diablito, no me tire. No, 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 no. Eso era eso, pero tú sabes. Pobre diablo. Sí, diablo. Se me mueve. Sí, 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 sí. Frío. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Frío. 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 Uno. Frío. ¡Fío! ¡Fío! Que entendiera. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Que entendiera. Nunca. Dejare dos manos. Yo voy. Contigo. Cinco. Cuatro. Tres. Contigo sin ti. Este tipo que va a venir. Tres. Espérate. Contigo sin ti. No me mojes. 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 Sigue y vamos. Hay una frase. De dioris. De diori es contigo. ¡Vamos! ¡De diori! Maliante. ¡Maliante! Es que nosotros somos maleantes, que estoy llegando de Rocky! De Rocky! Cielo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Me trabo ahí, me trabo. No me furio. No me furio, me furio. Niño. Niño. Cuatro, tres, dos, uno... Ay si niño, ¿cómo es? Míralo de moja, moja el cojo. Míralo ahí. Míralo ahí. Este fue The Pepper, si ustedes quieren participar, síganos en las redes sociales. Recuerden darle al botón de me gusta y también darle a la campanita y que a los que síganos, mis redes, mi nombre es Marilady y me pueden seguir MariladyCoffee. Esto fue The Pepper. Para terminar la cupia, cántame un poco y tú les hablas. A ver, yo pensé pila.